Hola, ¿qué tal? Yo soy amigo Rookderlite. Después de ver... ¡No te muevas! ¡Te recogeremos al volver! ¡Es broma! Ah, pues. Qué bonita broma. Unos minutos más y esas bestias nos habrían descuartizado. ¡Buen trabajo, Artión! Cerrado. ¿Por qué está cerrado este lado? ¿Y ahora qué? ¿Por qué? ¡Buen trabajo! 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 ¿Está tirando a un pedo? ¡No es que lo vayamos ahora! Me pregunto si puedo cargar desde el último punto del control y matarlo. Eso estaría muy bueno. pero... si, lo maté no es que lo vayamos a oler con las máscaras de gas ahí estás es que resisten un chingo, pero un chingo de vida bueno, bueno neuronas y sinapsis y sistemas motores supraespinales vaya ahí ves trugasque viene tu al camino me resulta familiar vamos a pedir información ahí está esto está bien recargado ahí estás creo que voy a usar primero esta tengo que esperar a que venga o qué o encontrar una llave o qué o encontrar una llave o qué no tengo la menor idea que estoy haciendo oh quitesita a lo mejor aquí hay algo pero puede ser que no nunca había dado cuenta que esa planta era la que me había matado la última vez porque pues wow jajajaja ese libro está pro jajajajaja jajajajaja pues porque nunca creí que fuera necesario bueno porque nunca creí que las plantas Placentuck este evolucionaran a tal nivel que pudieran hacer eso oh no tengo la menor idea de qué estoy haciendo aquí ni si tengo que buscar algo yo estaba esperando encontrar algo pero no me dijo qué me gustaría dar un cachazo pero creo que no se puede no 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 yo sabía que sí que podía es que la puerta ya estaba malgastada por eso que arma es que arma es es como la que yo tengo pero más modificada es como la que yo tengo pero más modificada es que la calle está más padre pero no he matado con la otra por eso necesito ves encuentro algo ojo ojo no encuentro nada encuentro un agujero o quizás podría ser ese es mi suerte ahí estás vaya necesito encontrar una llave o algo para que ellos puedan entrar tengo que cambiar filtro un pedacito de tiempo ojo caminos a la selva no tengo la menor idea espero que mis compañeros resistan en el que encuentro algo parece que era si es obligatorio pasar por ahí porque hay niveles donde por más que tú quieras no puedes pasar me pregunto cómo fue que pasó todo esto estoy cansado me acuerdo cuando escuché la canción de One Punch pero en versión mexicana y dije ay no manches si el protagonista de One Punch Saitama hubiera sido mexicano yo estaba bien chido y yo por aquí no he ido como de que no pero si yo ya exploré todas las opciones a ver tengo que leer un libro o qué estoy cansado de ganar amigos hasta que me mate ¿no? jajaja a la madre es lo más castroso yo estaba llorando bueno no estaba llorando pero si es que jugar un pacifista realmente si es un desafío porque no tienes que matar nada literalmente nada entonces es lo que lo hace bastante desafiante y tomas si tomas su tiempo entonces para sacar el logro pues está chido pero fuera de eso está muy castroso no tengo la menor idea de que debo hacer aquí o sea me gustaría yo ser honesto y decirles ah pues ya encontré esto todo hoy fijo pues bueno ya la telaraña de viejitos pero por más que busco una llave archivo o algo no me lo parece que es lo que tengo que hacer que es lo que tengo que hacer a ver no nada muy mal quede y ver algo brillante pero dije es muy bonito para ser cierto todavía si hubiera no sé un candado o algo grande pero no puedo abrirlo que será lo que me está faltando más bien donde estará lo que me falta o sea no quiero pasar todo el video investigando que diablos es que es esto creo que a este paso voy a hacer eso estoy tan cansado de no encontrar ni una llave para entrar para antes para juguete ya ve ya tranquilo donde estará la llave no estamos solos no pero el filtro no me va a acabar si si Sounds algo Déjenme entrar o salir Lo que sea Es bueno Voy a poner pausa y ya veo que hago Bueno parece que la respuesta Era tan obvia que literalmente Brilla Pero como estás En otro nivel no lo ves O sea tú no ves eso Literalmente brilla Pero como pasamos este Pues tenía que brillar Oh oh Se escucha que ahorita pasando Esta parte del ladrido de los perros Que son muy incómodos quizás Porque se pueden aquí Los vecinos llenaron la colonia de perros No lo sé Si por si ya había perros Esos que ven una chava nueva Y ya lo acaban ¿Cuándo se acabará todo esto? ¡Wow! ¡Dios mío! Probablemente hayas leído sobre esto En los libros de los santos Debió de ser hermoso en otro tiempo ¡Bibliotecario! Escucha Artyom Los bibliotecarios se cuentan entre las criaturas más peligrosas de por aquí Si te encuentras con uno o con dos Dios no lo quiera No luches Y tampoco salgas huyendo Las bestias no te atacarán si las miras a los ojos Recuerda No las pierdas de vista Si les das la espalda morirás Si una bestia se pone nerviosa Aléjate lentamente Y si disparas Dará igual que las mires o no No volverás a ver la luz del día Nunca más ¡No! ¡Oh! Si, ya había escuchado de este tipo de bestias antes De la página de Metro Es que luego a veces me checa algunas páginas O me aparece como producida Bueno No tienes que perder para nada de vista Automáticamente te matan Si te descuidas aunque sea un segundo Te matan Entonces tú tienes que literalmente mirar a los ojos Quédate quieto Y esperar a que ¡Oh! Bueno, espérame Dejamos a estas aquí Nos vemos En fin, falsa alarma Pero bueno, no importa De todos modos nos quedan como cuatro minutos Pero bueno Entonces si ya había escuchado de ellas Simplemente tienes que tener mucho Mucho cuidado Y pues Principalmente no Dejar de mirarlas Si, definitivamente Tengo que ir por aquí Y a estas alturas ya no importa Ojalá y Porque sean bibliotecarios Probablemente porque están todo el tiempo en la O se encuentran Únicamente en las bibliotecas Eso estaría raro Es bastante interesante Pero son tan inteligentes Que pueden poner Una tabla de madera Eso Fue lo que más me llamó la atención Ok Ok Ahí está Voy a cambiar a A esta Y esperemos que Una vez más me quedé solo Y pronto estaría mirando al miedo a los ojos Literalmente Wow Ahora estamos en la biblioteca Esto se está poniendo Bueno Pero estas palabras Ten cuidado Parece un machete Se veía llamativo Bueno Ya hemos pasado a la siguiente área Eso fue Nuevo Oye Una vez más me quedé solo Y pronto estaría mirando al miedo a los ojos Literalmente Y pronto estaría mirando a los ojos Eventualmente va a bajar por mi, estoy casi seguro Ojalá Que raro Está acá, seguro que iba a venir por mi Ok No hay No viene. Uy. Neid. Uy. Ah. Cuanto resisten estas madres. Un actor compulsivo. Has matado a un bibliotecario. Pues no es que yo quisiera. Es porque no me queda otra opción. No es que yo quisiera. Sino que de repente ya me estaba atacando. Y yo dije. Pues que pedo. Yo no te hice nada. Jejejeje. Oh. Santo cielo. Y todavía faltan más. Ojalá yo tenga que enfrentar más de esas cosas. Ojalá. Porque pues. Conociendo tal vez. Si tenga que hacerlo. Se supone que tienes que quedar quieto. Y me. Y me quede quieto. Y me paso eso. Y me paso eso. No sé. Si estoy diciendo. Que onda. Se supone que tienes que quedar quieto. Lo hice. Y me ataco de todos modos. Wow. ¿Qué? ¿Era parte del juego que me encerraran? Claro que sí. Oh. Santo cielo. Estoy atrapado. Oye. Venga tú. ¡Ya! Oye. Eso estuvo raro. Aprovecha el buen. Aprovecha el buen. Aprovecha el buen. ya me quedaba la escopeta aproveche el boom oye tranquilo así ya lo habíamos disparado antes no manches estoy atrapado con un semio no tengo balas de escopeta intenté llevarla bien con él y el bata aún así me atacó ok 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 No, no, no. Espérame, ¿le dejamos de este combatiente? No sé qué pasó, pero de repente me atacó mucho. En fin, nos vemos y se cuidan. A ver qué tal nos va la próxima. A ver qué tal nos va la próxima.